Este viernes salió de Jalisco el primer tráiler con víveres en apoyos a damnificados por el huracán Otis en Acapulco. El próximo martes va a salir el segundo. Por ahora, está abierta la convocatoria para donar alimentos no perecederos, agua y artículos de higiene personal. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, informó que ya fueron enviadas tres pipas del CIAPA para apoyar en las tareas de abasto de agua potable para las personas más afectadas. Por eso hoy sale nuestro primer tráiler con apoyo para Guerrero. Estamos mandando cobijas, más de mil colchonetas, una tonelada de artículos de higiene y limpieza personal, 100 despensas armadas, 3 toneladas de alimentos, 60 kits de limpieza para vivienda y 2 toneladas de botellas de agua, que es lo que más se necesitaba. Además, la coordinadora del voluntariado Jalisco, Joana Santillán, añadió que una cocina móvil del DIF Jalisco viajó hasta las comunidades afectadas para entregar raciones de alimentos calientes. Son entre 1.200 y 1.500 raciones para las comunidades vulneradas. Hay 82 DIF municipales que se sumaron a esta causa para hacer el acopio. Otros puntos donde puedes llevar tu aportación son Los módulos de la Cruz Roja en instalaciones aledañas al Parque Morelos, Plaza Milenio, Canaco de Guadalajara, Televisa, Quiero TV, Canal 10 y Teso, Univa, Cámara y Asociaciones del Consejo de Industriales. UDG TV, Canal 44, Elizabeth Ortiz.